¡Vamos, vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Correa, gordo! 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 ¡Correa, grado, grado, grado! ¡Correa, grado, grado! ¡Correa, grado! ¡Está bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Bueno, chaparro! ¡Bueno, chaparro! ¡Bueno, chaparro! ¡Eso! ¡Bien! ¡Abra, bábra! ¡Abra, bábra! ¡Abra, bábra! ¡Mejor ahí me detengo! ¡Ahí me detengo! ¿Qué quiere aquí darlo mejor? ¡Toma! ¡Cuatro, tres, perdimos! ¡Ah, bábra! Tú ves a esto le van a pasar cuatro, tres... ...perdimos. ¡Ven ganando tres a una! ¡Oh! ¡Vamos, leílo, vengo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 A ver el chaparro, vamos a ver. Bueno, pues van a animar a un equipo o qué? Vamos a ver el chaparro. Vamos a ver el chaparro. Vamos a ver el chaparro. Vamos a ver el chaparro, vamos a ver el chaparro. Está bien, está bien. Cambio, abritro. Aguanta atrás. César, cambio. César. César, vamos. César, vamos. Dale que no vaya. Es que todo va a jugar. ¡Ah! 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 Es nuestra, nuestra ¿Cómo? Vamos equipo, vamos Vamos, marcando, marcando Uno que le llegue Llegué, llégué Llegué, llégué Ey, a mí me no fue La garganta Ya es que la garganta Hay una garganta No ha aguantado la garganta toda esta semana La garganta La garganta Se va, se va, se va La garganta La garganta Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Marcando, marcando La garganta Agárrala primero, agárrala primero Mira a quién Mira a quién Y con este equipo ya no jugaban Y nos ganamos Ahora se le mandé tu nombre No Supercampeones Sí 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 le da chance de pegarle y esa es la posicion de que yo me quedo vamos chaparro porque mira donde están todos no tiene ni una punta que quede punta al lado de alta tienes a el y eso es lo que que ya los equipos se ponen a una vez entre ellos comienzan a agarrarse yo pensé que uno de nosotros estaba pegando que si era entre ellos tronaban se dejaron entre ellos y se empezaron a pelear y un árbitro no puede cancelar pero si le sacó la roja a dos de ellos si no puede cancelar un partido si no es contra se pelearon dos 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 bien 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 el portero atiende el portero atiende y 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